En noticias de la polaca tabasqueña, en conferencia de prensa de Morena, Adán Augusto, dirigente de este partido en Tabasco y a leguas candidato por la gobernatura del 2018, dice estar seguro que si hoy fueran las elecciones, Morena triunfaría, ganaría y que incluso en sus pensamientos les están haciendo trampa y hasta están pensando en pugnar sus elecciones mentales. También presentaron la denuncia que hicieron contra Gerardo Gaudiano por la contratación de Bactors. Son estos camioncitos que sirven para desasolvar los drenajes que ya deberían ponerlos a trabajar, ¿no? Esto lo hicieron a una empresa externa y al parecer hicieron una gran negociación con la renta de estos equipos por nueve meses. Uy, se nos salió caro el chamaco, ¿eh? A la conferencia también comentaron que a finales del año podría consolidarse una alianza con el PT para la elección del 2018. Con esto, pues se quedarían con los 24 bototes que genera este partido. ¡Nombre! Triunfo seguro, ¿eh? Ya los vi triunfando en la grande. Adán Augusto también dijo que tiene unas sorpresas guardadas sobre el tema de Plaza de Toros. ¡Sorpréndeme, Adán Augusto! ¡Sorpréndeme! Siguen en nuestras redes sociales, arroba tiempo tabasco.